pero venga, vamos a darle candela wow, wow el paisaje tan tremendo que se carga con ese venga, ojalá no me haga llorar esta cosa ok, ahí están peleando los enemigos uno con otro, venga están talando árboles venga, venga venga, perro que se viene, que se viene es que esa imagen no tiene madre, no tiene abuela, no tiene madre el emblema, tears of the kingdom el soundtrack el soundtrack mítico de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom con otras de Breath of the Wild pero pero con su espíritu de Tears of the Kingdom vaya ok, Atelier en el centro de Hyrule del castillo de Hyrule brutal ok, eso es eso es Kakariko eso es Kakariko venga bendito sea no sé que hace Nintendo con venga eso que eso es nuevo eso es seguro un un nuevo lugar para ok, ok, ok Demise Demise se me figura se me figura un poco a Demise porque a Zelda le salió un poquito de luz del pecho no lo sé barco no 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 eso que es eso que es diablos venga eso es un sonai estoy seguro que es un sonai el castillo de Hyrule reconstruido que pasa ahí que pasa ahí es latino con la espada que doblega a la oscuridad sea nuestra única esperanza ese es ese es el español latino que rico que rico doblaje de verdad Jessica Ángeles hablando como siempre dándole voz a este personaje tan bueno tan increíble que es el da venga que brutal que brutal la música de verdad te pone la piel chinita se los enseñaría pero tengo manga larga no puede ser cohetes eso es nuevo algo que lo que lo gravita no sé venga esto ya es los ojos Power Rangers o qué venga que chulos cuernos que tienen venga eso que es eso que era ahora sé lo que debo hacer si es que Zelda yo sabía que que Hylian no iba a estar pero me sorprende que sea Zelda el regreso del regreso del legítimo rey legítimo rey no digame Ganondorf no ganondorf que brutal se ve brutal se ve brutal ese ese caracterización que le pusieron no pero Ryu por suerte tienes ayuda si no no esto se va a poner muy cerdo diok venga hay cosas que todavía estoy muy confundido que estoy viendo pero voy a hacer un video después un análisis un poquito más claro pero vaya mural de Ganondorf ese complemento que tenía en el trailer pasado venga que brutal que brutal se ve se me es parecido ese lugar no sé a qué juego no me acuerdo ahorita pero se me es muy parecido wow wow diría como el perro wow wow venga Jessica Ángeles nombrando las voces Jaime Alberto venga felicidades vaya doblaje de locos de locos este trailer de locos de locos me me llenaron de hype me llenaron a tope y no sé no sé estoy tan contento de ver este trailer para los que decían la gente que decía que es un DLC no es un DLC es completamente algo completamente distinto completamente diferente tremendo y va a estar brutal este nuevo juego ya lo estoy esperando con ansias ya estábamos cada vez más cerca del juego de la salida del juego pero brutal brutal este trailer no es un teaser este si es un trailer de verdad son alrededor de casi 3 minutos de 4 minutos perdón 4 minutos es en serio está exquisito este trailer exquisito hay cosas que todavía trato de asimilar comprender porque ahorita se me se me llena la mente de ideas de muchas especulaciones pero la cual voy a sacar un video hablando sobre bueno haciendo una pequeña reseña y dando a entender realmente lo que está pasando no lo sé no sé realmente en qué punto de la historia esté qué es lo que está pasando algo me dice que hay una cosa entre el pasado y el presente no sé no sé pero de verdad brutal brutal este trailer el soundtrack el soundtrack de verdad exquisito exquisito si es que lo comanda Kujikondo de verdad mis felicitaciones para ese gran director pero de verdad se la volaron Eujonuma te la volaste con este gran trailer no sé qué más que no sé qué decir pero venga voy a continuar después haciendo el video voy a estudiar analizar un poquito el trailer pero brutal 10 de 10 pero bueno gente muchísimas gracias espero que les guste este video esta gran video reacción así que los esperaré con un nuevo video que se viene un short al igual que un video un poquito largo para analizar y comprender lo que está pasando y lo que está sucediendo dentro del trailer de Tears of the Kingdom el último trailer y pues nada nos estaríamos viendo muy pronto mis queridos plebeyos y plebeyas nos vemos hasta la próxima